Ella me sigue por mi Instagram Y no me para de likear Y yo la llamo pa' encontrarnos Ella se empieza a preparar Ella me sigue por mi Instagram Y no me para de likear Y yo la llamo pa' encontrarnos Ella se empieza a preparar Baby que esto quede claro Esto no es nada oficial Aunque llamemos para darnos Yo no me pienso enamorar Porque no sirvo para eso de lo que llaman amor Yo solo prefiero el sexo que te hace sentir calor Y que con cada beso se te aumente la tensión Con el roce de los cuerpos se te quite la presión Si me separan de tus besos se me para el corazón Regálame un poco de eso que es mi tranquilizador Ella sí, sí, mi amor Sí, sí, mi amor Sí, sí, mi amor Ella me sigue por mi Instagram Y no me para de likear Y yo la llamo pa' encontrarnos Ella se empieza a preparar Ella me sigue por mi Instagram Y no me para de likear Y yo la llamo pa' encontrarnos Ella se empieza a preparar Ella se empieza a preparar La vi mover la cintura Y claro que no hay otra igual Mientras que escucha este tema Y ella lo quiere bailar Si yo no le doy follow pone cara de enoja Si yo no le doy fan me amenaza con bloquear Pero se nota que se da Ey, ey Se nota que la nota da Ey, ey Se nota no quiere parar Ey, ey Se nota no quiere charlar Ey, ey Pero se nota que se da Ey, ey Se nota que la nota da Ey, ey Se nota no quiere parar Ey, ey Se nota no quiere charlar Ey, ey N.B. N.B. Récords Jelly Mungi